¡Ole a toda la comunidad negra! ¿Ya se dio cuenta que algo va a pasar en todo lo que hay? ¿Y qué es lo que va a pasar, negro? ¿Qué es lo que va a pasar en todo lo que hay? Nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar, ole, pero algo va a pasar, eso está muy raro, ole.